Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos, muy bien, muy bien, acá estamos con Pablo, vamos a tratar de hacer el sorteo del bono del Águila correspondiente al mes de junio o sea, todos los bonos que se metieron desde enero a hoy van a ser sorteados hoy para el mes de junio estamos un mes atrasados, pero bueno, ahora en agosto vamos a hacer el doble sorteo ¿para el día del niño, Daniel? para el día del niño, creo que va a ser así, o para el día de la madre, pero bueno, vamos a estar ahí actualizándonos y bueno, todos estos bonos participan desde enero a la fecha así que bueno, todos tienen la oportunidad de ser elegidos mensualmente, ¿no es cierto? te iba a preguntar el otro día, Daniel, y se me pasó ¿qué pasa si una persona que ya ganó, vuelve a ganar? no, se va a hacer de nuevo claro porque no puede participar ya tiene su chance, ¿no? ya, ya tuvo una oportunidad claro aparte figura en el contrato, ¿no es cierto? bueno, la idea es que uno por cada uno tenga la oportunidad así que bueno, mes a mes hacemos este trabajito de devolver un poco la urna participan todos los bonos, como decíamos y bueno, a fin de año, si Dios quiere todos los bonos que mensualmente estamos sacando, como en este caso todos los bonos que sacamos, van a una grilla de ganadores y bueno, uno de ellos se va a sacar el auto cero kilómetros son 26 participantes 13 de Sarmiento y 13 de San Andrés porque son 12 en el año, uno por mes más una institución que se abre una sola vez en el año puede ser bombero, una escuela, policía un club un club así que bueno bueno, y acá está ahí sí, ya meto la mano por acá abajo y ya lo tengo que sea uno solo, Daniel que sea uno solo, ¿no es cierto? así que bueno acá lo tenemos y no lo veo muy bien me voy a poner unos anteojos pero bueno, pertenece a que difícil, ¿no? Lorena Pardini Pardini puede ser quizás bueno, tengo el teléfono Güemes 958 la dirección exactamente así que bueno ella es la ganadora de este bono mensual la vamos a estar llamando y bueno va a participar por un cero kilómetros fin de año bien y otros premios con suelo, ¿no es cierto? o sea, tenemos segundo premio la moto eléctrica y premios con suelo que bueno, se deciden en el momento así que bueno perfecto, felicitaciones felicitaciones a esa a la señorita muy bien Daniel, muchas gracias como siempre gracias a usted, como siempre